Y ahora, desde Santa María soy el padre de Tejuma, Puebla, Lupo, F.I.L. Uy, empieza. Solos estamos tú y yo, siempre yo me había deseado, yo me había soñado tenerte mi amor. Entrégate corazón, anda, te estoy esperando, yo me estoy quemando, también te pasión. Me dices con mucha pena, que nunca te has entregado, que por eso estás nerviosa, que esta es la primera vez. Entrégate linda niña, anda bien, no tengas miedo, sabes que te quiero mucho y nunca te engañaré. Y por eso ámame, ámame como te amo yo. Y por eso, entrégate, entrégate como te entrego yo. Y por eso, bésame, bésame como te beso yo. Y por eso, cálmame, cálmame, que estén bien te pasión. Y así suena, la música poblana sonidera, con el sonido, y el grupo, F.I.L. Solos estamos tú y yo, siempre yo me había deseado, yo me había soñado tenerte mi amor. Entrégate corazón, anda, te estoy esperando, yo me estoy quemando, también te pasión. Me dices con mucha pena, que nunca te has entregado, que por eso estás nerviosa, que esta es la primera vez. Entrégate linda niña, anda bien, no tengas miedo, sabes que te quiero mucho y nunca te engañaré. Y por eso, ámame, ámame, ámame como te amo yo. Y por eso, entrégate, entrégate como te entrego yo. Y por eso, bésame, bésame como te beso yo. Y por eso, cálmame, cálmame, que estén bien te pasión. Y por eso, tú, tú, tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.